La provincia de Camagüey presentó casi al finalizar el mes de diciembre de 2018 un acumulado de más de 90 millones 500 mil litros de leche entregados a la industria láctea. Lo acopiado suma 9 millones 600 mil litros más que en igual periodo del año anterior, lo que denota el resultado del compromiso de los ganaderos camagüeyanos. A finales de diciembre la provincia debía registrar más de 91 millones de litros con el sueño de superar la mejor cifra desde 1990 cuando se alcanzaron 92 millones de litros de leche. Llegamos en el periodo pico a tener más de 82 mil vacas en Ordeño y con un promedio de 4,6 litros por vaca y es lo que nos trajo poco a poco a ir alcanzando este resultado. Y de esto, el sector cooperativo, representa el 76%, o sea que es una fuerza decisiva en la provincia. El resto de las producciones, bueno, la carne vacuna tuvo un nivel de afectación, no debemos llegar a las 23.200 toneladas programadas, ¿no? Debemos quedarnos unas 1.300, 1.400 toneladas por debajo del plan. En cambio, la producción agroalimentaria en Camagüey no presenta resultados tan favorables este año, a pesar de los discretos avances que se habían registrado antes del huracán Irma de septiembre de 2017. En el caso de los cultivos varios, lamentablemente no ha sido un año bueno para la producción de los cultivos varios, una misión tan importante y decisiva para el autoabastecimiento y la alimentación de toda la población. Nosotros debemos estar cerrando el año entre un 72 y un 80% del cumplimiento del plan completo, incluye todas las producciones, los cítricos, los frutales, todo lo que tiene que ver con el área de los cultivos varios. Yo creo que la provincia ha estado trabajando fundamentalmente en el desarrollo de los polos productivos, que se concentra ahí la mayor cantidad de estos planes que tenemos que llevar a cabo para el 2019 y que ya se está trabajando desde mediados del 2016, 2017 y el propio 2018 para crear infraestructura y realmente poder lograr al menos el abastecimiento que la población requiere. Además, Camagüey enfrenta el imperativo de incrementar las exportaciones tradicionales en la rama agrícola e incorporar nuevos productos que posibiliten ampliar los ingresos para el desarrollo del territorio y de la nación. El autoabastecimiento de la provincia cerramos el mes de noviembre con 14, 4 libros per cápita por habitante. No obstante, hay municipios como el caso de Jimagüeyu que logra 7,1. Hay consejos populares que hoy no se abastece. Tenemos que tener una red de comercio para poder llegar a las 30 libras. Hoy hay municipios como el caso de Jimagüeyu que logra más de 26 libras per cápita por la población. Es decir, que es un municipio que ha ido avanzando y el resto están entre 11 y 15 libras. La producción de alimentos en Cuba es un tema siempre presente en el debate popular. Más allá del cumplimiento de planes abstractos, lo importante es garantizar, con el anhelado y aún no conseguido autoabastecimiento, las necesidades reales del comercio interior, la industria y las exportaciones. En Camagüey, Adrián Lowcraft, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.